Buenas noches, buenos días o buenas tardes, de acuerdo a como estén, ¿verdad?, en el momento que, o más bien donde ustedes viven. Yo estoy haciendo ahorita mi video y estoy queriendo, este, manifestarles, pues, la manera en que estoy tratando yo de minimizar lo más posible de no tener tanta ropa en mi, lo que es mi cuarto. Entonces, este, pues, estoy queriéndoles mostrar nada más brevemente lo que estoy considerando. Por ejemplo, pues, aquí nada más tengo aquí este, lo que viene siendo este, yo les decía, en México viene siendo como un buroc de cama, ¿verdad? Y aquí nada más tengo calcetines, lo que viene siendo de mi esposo y algunos papeles, documentos que tenemos ahí. Y, pues, estas pequeñas plantitas nada más, este, porque me gustan mucho las plantas, pero estoy tratando de minimizar, ¿verdad?, eso. Y, pues, aquí en el closetcito nada más lo que les quería comentar, ahí tenemos para poner el televisor, pero, este, pues, como hay uno en la sala, pues, no queremos ya, este, prender este otro, ¿verdad?, porque por lo regular, pues, ahorita no tenemos oportunidad para usar la televisión. Y aquí en mi, lo que es el closet, pues, nomás, este, lo que les quería comentar brevemente, tengo, pues, aquí estos ganchos, ¿verdad?, nada más por si tengo algo que agregar más, por ejemplo, la ropa que tengo sucia. Y les quiero comentar cómo tengo aquí dividido, pues, lo que es la ropa de mi esposo. Están aquí, ¿verdad?, desde sus camisas de manga larga, que son como tipo suéteres, ahí están sus sacos, sus camisas, ¿verdad?, de vestir. Y vienen siendo aquí unas camisolas y acá brevemente, pues, tengo lo que vienen siendo playeras, pantalones de mezclilla, doblados hasta acá, está organizado. Nada más que, pues, los tengo cubiertos con lo que viene siendo la ropa, ¿verdad?, pero aquí están todo. Y ahí están parte de sus tenis, alguna de sus mochilas. Y, por ejemplo, también les quiero comentar, tengo yo aquí lo que viene siendo algunos vestidos y algunas, como, por ejemplo, son estos unos palazos que les llamo yo. Este, nada más, no quiero tener tanto ya artículo, ¿verdad?, porque a veces uno tiene en el clóset un montón de cosas y no las usa. Entonces, estoy tratando de, lo menos que sea posible, tengo aquí estos, ¿verdad?, unos vestidos, mi saco. Y ya lo que viene siendo acá, les quiero mostrar. Quiero hacerles mención a mi esposo, ¿verdad?, por ejemplo, tengo, pues, este de cómo estoy guardando para que él también ya evite de tener tanta ropa. Y, por ejemplo, ahí tengo unos vestidos y aquí tengo otro saco, tengo algunas sueras, algunas camisolas, para ahorita la temporada de frío. Pero ya se viene el tiempo de lo que es el calor. Entonces, lo que va uno dividiendo es que primero pongo todo lo que es de manga larga, después tengo lo de manga aquí, ¿verdad?, medias del brazo. Y ya lo que viene siendo, este, sin, sin, lo que viene siendo la manguita. Y tengo aquí unas faldas también. Y, pues, nomás lo único que tengo ahí, ¿verdad?, son unas maletas de viaje. Tengo esta guitarra que me gusta mucho la música a mí. Siempre de pequeña quise aprender, hasta la fecha no he aprendido. Me gusta también el violoncillo, ¿verdad?, me encanta la música de violoncillo, pero, este, pues, nada más lo tengo en mente, ¿verdad? Aquí tengo una bolso y tengo algunos artículos, como, por ejemplo, aquí tengo algunas bufandas, ¿verdad?, me encantan las bufandas y algunos gorros que tengo también, que me gusta tejer. Un día les voy a mostrar, tengo muchas cosas tejidas. Y aquí tengo unas, lo que vienen siendo tipo camiseta para abajo, para tenerlas, ¿verdad?, ahí no tener tanta, tanta cosa acaparada. Aquí también tengo unas camisetas, si ustedes ven, miren, dobladitas, y así no ocupo tanto espacio. Aquí, y aquí vienen siendo puras cosas de frío, bastantes gorros, miren, se los voy a mostrar un poquito. Aquí tengo lo que vienen siendo gorritos, algunas cosas que yo he tejido, por ejemplo, miren estos, todo esto, son cosas que yo he tejido. Tengo guantes, tengo, este, gorros, más guantes, todo aquí está acomodadito, ¿verdad?, este que tengo aquí todo. Aquí están otros gorros, todo lo tengo para ahora el invierno y, pues, ya ahora que ya se está yendo el frío, pues, lo voy a retirar de aquí, ¿verdad? Pero al momento aquí están para cuando las ocupo. Tengo aquí mis calcetines, miren, todo lo que vienen siendo mis calcetines y algunos cintos, lo que tengo aquí. Y también tengo aquí algunas blusitas también, ¿verdad? Y algunos medios fondos que están ahí y es, es todo. Aquí tengo algunos perfumes, ¿verdad?, nada más, brevemente. Y aquí tengo estos cintos, ¿verdad?, que necesito para pantalones. Tengo unas pinturas de uñas, aquí nada más. Y tengo esas otras cositas que tengo aquí, ¿verdad?, para aroma. Y es todo lo que tengo, entonces estoy tratando yo de minimizar lo más posible para tener un poquito más cómodo y más amplio. Y, por ejemplo, ahí hay unas toallas y es todo lo que, lo que ya quiero conservar aquí en el cuarto para que no haya tanto, pues, tanto desorden y se me preste a mí para hacer mis cosas. Y, pues, quiero hacerles mención que estoy muy agradecida por la oportunidad que me dan de estarles mostrando todo lo que viene siendo donde yo estoy. Y, pues, también quiero agradecerles, este, el que vean mis videos, el que los compartan. Estoy sinceramente muy agradecida. Y de esta manera también quiero dar nuevamente las gracias porque ya llegué a mi 1K. Y quiero decirles también que cada uno de ustedes puso su granito de arena, ¿verdad? Ustedes saben. Y, este, para apoyarme. Y, no voy a decir nombres porque no los alcanzaría a decir. Y no quiero pasar por alto a nadie porque todos, todos me han apoyado sinceramente. Gracias. Dios los bendiga. Y, pues, vamos a continuar aquí dando algunas, pues, cosas así que yo haga. Este, voy a tratar de mostrárselas a parte de mi cocina. También quiero, quizás algún día me atreva a cantar. Me gusta mucho cantar, pero no sé si algún día lo pueda hacer, pero si lo hago con gusto, así lo haré. Entonces, pues, gracias, amigos, por la oportunidad que me dieron para mostrarles esto. Y, pues, Dios los bendiga y que tengan una buena noche, un buen día y una buena mañana. Gracias.